¡Listo! 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 ¡Listas! ¡Listo! 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 Supo que el este de nuevo salvemos bien delrefados. ¡Listo! Listo ¡Bart efecto! ¡Listo! 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 ¡Listos! ¡Suscríbete! 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 えー del e say c Si me parece la única persona que se tiene Te hagas el Señor, te llenéste como yo Te lo llené, te lo llené, te llené de la espada Te lo llené y te lo llené, te llené y te lo llené Como te llené, te llené, te llené, te llené, te llené ¡Suscríbete al canal!